Mil amores, para que la goce, la disfruten con voces y cuerdas Ahí Famigas Llanos Un abrazo Para mi gallita Bien bonita ella Con mi escudero Chur Los amores que se maten y a la muerte En las cueñas de las penas y el amor Tú te has ido y has dejado vacío Esta furia no es tu espíritu de amor Tú te has ido y has dejado vacío Esta furia no es tu espíritu de amor Canción que nunca lo he oído De mi colego en el tanga Te dirás lo que está en el cielo Tu primera canción Mi amor es al pasado por mi vida Mi amor es logró mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Y quedaste grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya vuelven De las huellas, de las pernas y el amor Tú te has ido y has dejado vacío Es tan frío nuestro espíritu de amor Tú te has ido y has dejado vacío Es tan frío nuestro espíritu de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú te has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero tú te has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Y quedaste grabada en mi corazón Para que la gocen todos nuestros amigos Que están por acá felices Pasándolo súper bien Y ahora bien a eso La gente lo encanta ¡Felices! ¡Felices me doy! ¡Sin duda, mío! ¡Ale! ¡La gente es chumor! Salud ¡Felices! Triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. ¿Por qué me dejas, por qué me alejas, si eres mi vida, mi adoración? ¿Por qué me dejas, por qué me alejas, si eres mi vida, mi adoración? Tu bérgolos, el gringo, la juventud que termina. Chicos, respira cuando te quiero, que solo sigo para tu amor. ¿Por qué te llevo, dentro del alma, y solo vivo, pensando en ti? ¿Por qué mi vida, tú representas, ese dorado, sueño de amor? ¿Por qué te llevo, dentro del alma, y solo vivo, pensando en ti? ¿Por qué mi vida, tú representas, ese dorado, sueño de amor? ¿Por qué me alejas, por qué me alejas, si eres mi vida, mi dulce amor? ¿Por qué me alejas, si eres mi vida, tú representas, ese dorado, sueño de amor? ¡Vamos a ir! Vamos a ir.